Muy buenas noches, muchas gracias por estar de nuevo a cuenta aquí en Sexo con Roberta, este espacio donde compartimos, donde podemos ser cómplices y platicar, convivir, conocer y por supuesto preguntar todo lo que respecto a la sexualidad puede estarte generando alguna dificultad, alguna duda, alguna situación que no te permita vivir tu placer, por supuesto, para eso estamos aquí en Sexo con Roberta, recuerda que puedes buscarnos en Facebook como Sexo con Roberta, precisamente también en nuestro canal en YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina, nuestro correo electrónico pregunta arroba robertamedina.com y por supuesto todas estas son formas de comunicarnos, puesto que para mí Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer poder estar coincidiendo en este espacio, en este lugar y hacer de Sexo con Roberta el lugar donde podamos responder todas tus preguntas y por supuesto también aprender juntos, porque la sexualidad es algo que todos los días se aprende, se vive y por supuesto se puede enriquecer. Y hoy queremos platicar acerca quizá del aspecto que más comúnmente tenemos presente cuando estamos pensando en sexualidad y es esta capacidad que tenemos de relacionarnos con otras personas, de establecer relaciones ya sea solamente eróticas o afectivas, relaciones de pareja y por supuesto esa intención de compartir la vida con alguien más. Hay una nota que está circulando hace tiempo en internet que me gustaría compartirte respecto a un hombre que decide encontrar pareja en Facebook y bueno sabemos nosotros que esto no es poco común, es mucho, las personas seguramente conoces a más de una pareja alrededor tuyo que se ha formado a través de haberse conocido en Facebook, por lo que esto pues bueno sabemos que no es poco común, sin embargo lo que es poco común de este señor es bueno él ha buscado a través de Facebook y ha enviado o ha tratado de establecer contacto con 5 mil mujeres 5 mil mujeres y todas, absolutamente todas respondieron no. Y entonces a mí me parece algo interesante ¿no? El señor dice que bueno él va a continuar, que sabe que puede eventualmente llegar a tener el récord Guinness de no haber conseguido pareja en Facebook y que aunque esto pues bueno no es algo muy agradable que él continuará intentando de esta forma y es que él reconoce que no le es muy sencillo establecer un primer contacto con la persona y entonces está buscando una forma en la que la persona pueda conocerle un poco más. Esta es la situación de él, pero regularmente nosotros sabemos mucho de mujeres que se quejan y que hablan acerca de por qué es que no encuentro novio, porque nadie me toma en serio, hoy salen con uno y pasado mañana las ves con otro ¿no? Como esta constante desesperación, qué decir de las salidas interminables jueves, viernes, sábado, domingo y vuelves a iniciar la próxima semana en búsqueda de un hombre y entonces pareciera que esta necesidad de encontrar hombre o de encontrar mujer en la cuestión o en las orientaciones heterosexuales o de encontrar otra mujer u otro hombre según sea el caso en las homosexuales es una necesidad presente y consistente. Hoy vamos a platicar entonces ¿qué pasa si finalmente quedamos de acuerdo en que los dos hombre, mujer o mujeres y hombres según sea el caso queremos estar en pareja porque a veces no lo logramos? Y por supuesto que para platicar de este tema me complace recibir de nueva cuenta aquí en el estudio que por cierto aprovecho para este agradecer todos los comentarios que nos estuvieron haciendo acerca del programa anterior con él que bueno yo les anticipé desde la primera vez que es un placer compartir en este caso cámaras y también por supuesto micrófonos y bueno platicar y charlar con él, él es Jesse Vázquez, locutor, productor, este encargado de un estudio de grabación, bueno un talento como persona y también enfermero aunque eso es algo que pocas personas saben pero hoy viene a platicar entre amigos aquí a Sexo con Roberta, gracias por estar aquí con nosotros Jesse. No hombre al contrario y le faltó agregar a Roberta que también vendo pozole y menudo los domingos afuera de una famosa iglesia en la ciudad de Tijuana, no es cierto. Pero te voy a decir algo Jesse, o sea yo no dudo que lo hicieran, ustedes saben que este hombre es súper talentoso, entonces bueno o sea igual puede andar de entrero que a lo mejor en algún día encuentro un pozole efectivo y también lo vende, entonces no me extrañaría pero por el momento todavía no ocurre. No, todavía no, todavía no. Oye pues bien contento Roberta, un gustoso de estar aquí en tu programa y un saludo muy especial para para todo tu fanaticada, todos tus fans que son muchos, me sorprendí la cantidad de gente que me comentó en la en la calle y en algunos eventos que tengo de que nos de que me vieron a cuadro contigo en tu programa, así que felicidades, hay muchísima gente que te sigue y que le gusta, que le gusta la forma en cómo maneja las cuestiones sexuales a través de la televisión, así que felicidades para ti también. Oye pues muchas gracias, muchas gracias y la verdad es que es en serio, ustedes no lo van a creer, pero se siente padre saber eso, siempre se los he compartido que finalmente nosotros trabajamos frente a una cámara, no sabemos quiénes nos están viendo, pero aparte me sucede algo bien extraño, creo que son muy pocas las personas que tienen, la verdad es que no sabría cómo decirlo, si el valor, la seguridad en sí mismos, este a lo mejor quizá la desfachatez, no lo sé, no, pero son muy pocas las personas que se atreven a decirme que ven el programa de sexo, regularmente le dicen a mis invitados, eso es algo que me llama mucho la atención, de repente cuando me lo dicen, me lo dicen así como de, ay este, como con pena, ¿no? Yo creo que como tú eres la experta, a lo mejor el hecho de que te digan que ven tu programa es porque a lo mejor tienen algún problema psicosexual, ¿sería lo correcto decirlo? Psicosexual y hay mucha gente que le da pena decir voy con el psicólogo, voy con el psiquiatra, voy con el sexólogo, ¿por qué? No lo sé, a mí no me da pena, de repente tengo mis visitas porque estoy medio ondeado, que a veces te pasa por cualquier cosa, puede ser económica, sexual, de pareja, ahora que soy casado y si tienes que ir con un experto para que te aterrice y te ubique y te enseñe que la vida siempre tiene muchos caminos, ¿no? Claro, pues fíjate que yo los invito a que no se sientan de esa forma, que es un placer saber que ustedes nos están viendo y sobre todo porque nos ayudan a saber qué cosas les gustan para por supuesto repetirlo y qué cosas no les gustan para aprender un poquito, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por todos los comentarios y justo hoy queremos platicar acerca de esos comentarios, Jessy, la verdad es que te he invitado para que una vez más nos sirvas como la ventana al mundo masculino, que ya sabes, que regularmente las mujeres no entendemos a los hombres, los hombres no nos entienden, entonces aunque va a ser un programa medio heterosexista, pero sabemos que también lo van a disfrutar otras personas y por supuesto hoy queremos que nos digas, o sea, ¿qué pasa cuando hay mujeres que no las toman en serio, no? O sea, creo que una parte puede ser que él esté en un momento en la vida en la que no quiere algo, pero muchas otras veces es porque las mujeres luego hacemos cosas que no están muy agradables. Sí, definitivo. Yo creo que cuando estás empezando en esto de buscar pareja y hay diferentes situaciones, Roberta, desde mi punto de vista como hombre. Una situación cuando empiezas en el mundo de buscar pareja y otra muy distinta cuando acabas de terminar una relación y quieres empezar otra. Son situaciones distintas desde mi punto de vista. En la primera, pues hay mucha falta de experiencia y en la segunda es como que te proteges, ¿no? Estás en la situación de me protejo, no quiero pasar por lo mismo, no me quiero encontrar otra persona que me lastime, que me vea la cara, que me vaya a traicionar, no quiero vivir otro momento de infidelidad. Entonces son factores en los que muchas veces uno mismo se bloquea, en ese caso las chicas, ¿no? Pero cuando no hay ninguna de estas broncas y es una sola persona la que te batea, no hay mayor problema, pero cuando ya son varias, creo que sí, algo como mujer te está fallando. Creo que, no sé si coincidirás conmigo, que la que es la más, más frecuente es aquellas mujeres que están tratando que haya un compromiso muy formal y sobre todo muy rápido, ¿no? Yo tenía una paciente que decía que era como casi inmediatamente subir el vestido de novia a la cajuela del carro. Y es que hay mujeres que están haciendo esto, ¿no? Nos asusta, sí, nos asusta definitivamente. Yo creo que el 10% de la población masculina heterosexual no quiere compromisos. ¿En 10? Yo creo que sí. Yo creo que el 10 lo quiere, ¿no? ¿Qué fue lo que dije? Que el 10 no lo quería. O sea, yo siento que la mayoría de los hombres... Ah, no, sí, sí, sí. El 10% solamente lo quiere. El otro 90% no. Está en busca de relaciones fáciles, ¿no? Rápidas y pues vámonos a la cama. Pero platícame, Jessy. Yo sé que ya este no es el caso ahorita. ¿Pero qué se siente como hombre soltero, ya sabes, en la plenitud de la vida? Y que de repente la chava con la que tú sientes que está saliendo, que ella ya siente que tiene una relación de noviazgo formal contigo, de repente te dice que para cuándo la boda, que cuántos hijos quieres tener, que qué nombre les vamos a poner. O sea, como que yo me imagino que eso se debe sentir así como, no, por Dios, la puerta, ¿dónde la encuentro? Sí, yo creo que es un tema que los primeros, en el primer mes no se debe de tratar por ningún motivo, porque sí nos asusta. Te digo, si uno como hombre no está buscando esa relación, esa estabilidad ya de un compromiso, yo creo que ni siquiera de decir somos novios o de... Yo creo que hay situaciones como, supongamos, el tomar de la mano, deja que lo haga. El decir te amo, deja que uno como hombre lo haga. Al hombre, si lo hace sentir cazador y lo hace sentir como que va dando los primeros pasos de forma inteligente, ahí lo vas a tener comiendo de tu mano. En cambio, si empiezas con preguntas, pues ya nuestra segunda salida, ya nos besamos, a lo mejor ya nos fuimos a la cama, ¿qué somos? Ay, no, por favor, ¿no? Y más si supongamos ya tienes más de 25 años de edad, como que no va. Como que no va. Deja que a uno como hombre nos vayan saliendo esas preguntas, esos comentarios, y deja que uno como hombre le vayamos poniendo títulos a las situaciones, ¿no? Porque sí es complicado para nosotros. Fíjate, eso me parece súper interesante. Y no solo a las grandes situaciones como dame el anillo, vamos a casarnos, sino a las pequeñas. Ya lo decías tú, desde lo que va delimitando la relación, que puede ser el tomarte de la mano, el nombre. Yo he escuchado muchas veces que las chavas se enojan porque cuando vas por la calle, ya sabes, te encuentras a alguien, y a la hora de presentar, la presentas así como, ah, bueno, Marta, fulanos. Y las chavas así como, es que no me presentó como su novia y llevamos tres veces que salimos. O sea, ese tipo de situaciones también, por supuesto, van delimitando el territorio. Y que, bueno, ya lo has dicho, permite que él lo haga porque será más genuino, auténtico. Y entonces creo que también evitarías caer mucho en este que sería el segundo error más frecuente, que también tiene que ver con ser muy berrinchudas, ¿no? Las cosas se hacen como yo quiero y si no, ¡uta! Te la hago de tos y la típica con la que empiezas con... Hay quienes lo dicen, ¿no? Hasta como respingar la nariz y es como, no, no me pasa nada, no pasa nada, ¿no? Si es un caballero que va a estar dispuesto a complacerte y te va a tratar siempre como su princesa, pues adelante, ¿no? Pórtate lo berrinchuda que quieras, te va a complacer en todo. Pero sí es difícil encontrar caballeros así. Yo creo que el porcentaje también es muy pequeño. Entonces, si eres una chica que siempre va a estar con el berrinche y queriendo que todo se haga bajo tu voluntad, pues no te garantizo que dure mucho la relación. Espérame, me estás rompiendo mi corazoncito. ¿De veras los hombres no quieren princesas? Digo, ¿por qué vemos muchas princesas en el mundo? No, claro que no. Ay, no, ¿por qué no? Siento que se me rompe mi corazón, ¿por qué no? Claro que no. Bueno, no sé, al menos en mi caso no. A mí me usan las mujeres que me hacen fuerte. Todo terreno. Sí, todo terreno. Ese es un buen concepto, ¿eh? La mujer todo terreno. La mayoría de los hombres, al final de cuentas, al final de cuentas buscamos mujeres que sean todo terreno, que sean camaleónicas, ¿no? Así como tu blues el día de hoy, que a cuadros se ve así como que de repente tornasol, que parece como que tu blues va a brincar. Si queremos mujeres camaleónicas, que sean capaces de adaptarse a cualquier situación. Que si tenemos broncas, nos sepan consolar y al mismo tiempo nos sepan dar ese empuje de decir, vamos, mi amor, adelante, ¿no? Buscamos mujeres que si estamos contentos, sean parte de nuestra alegría. Buscamos mujeres que si están tristes, nos permitan entrar a sus sentimientos y nos hagan creer que le estamos arreglando su mundo, ¿no? Pero también, ¿podemos tener una dosis de princesa? Ah, claro, sí. Ok, ok, ok. Pero no todo el tiempo. O sea, no todo el tiempo. Sí, como supongamos. Yo creo que ningún hombre quiere una mujer que todo el día y noche quiere estar montada teniendo sexo. A lo mejor en un momento sí, cuando eres un puberto y piensas que el sexo lo es todo en el mundo. Pero uno se cansa y duele y te rozas. Y hay aspectos en los que no quieres tanto sexo, ¿no? De igual forma. No quieres una princesa todo el tiempo. Y regresamos después de esta pausa comercial porque nuestro canal también quiere tiempo de comerciales. Ya volvemos. Y ya regresamos y bueno, platicamos que un buen punto es evitar el sentirse como queriendo subir el vestido de novia a la cajuela y queriendo hacer el compromiso. La dos es no ser tan berrechudas ni princesas en todo momento. Y quizá la otra es cuando te vas a un lugar donde a lo mejor sentirte esta princesa, esta dirían luego la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Perdonando el gol. Pero es entonces, es como, la verdad es que nadie me merece. Creo que eso es una perfecta forma de también ahuyentar a los hombres. Sí, nada más no hay que confundir, chicas, con el hecho de darse su lugar, que es importante también y nos da más esa, nos afila más los colmillos y la flecha como cazadores. El darse su lugar de que, ay no, ¿cómo crees? Y una, ándale, déjame te ves. No, espérate tantito, ¿no? Sí son cosas que a nosotros nos gusta, pero supongamos que suceden en la primera cita. Ya en la segunda que pase lo que tiene que suceder. Y ahora en la cuestión de ser inalcanzable, pues sí hay que tener cuidado también. Si no hay que estar disponible las 24 horas, pero también no ser una estrella en el infinito que nunca puedas llegar ahí. Entonces, ¿dónde está la relación, no? Y entonces, fíjate que es interesante. Pareciera que el estar muy indisponible no es algo bueno o agradable, pero tampoco el estar muy disponible, ¿no? Esta parte donde no importa la hora que te llame tú, sí, mi amor, ahí voy. Este, tengo hambre, yo te cocino, yo te llevo, yo te llevo, yo te traigo, yo, ¿no? No, 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 todo está bien, no lo hagas todo. Yo he visto mujeres que es como desde una desesperación, bueno, los persiguen, los llevan al trabajo, los traen, les hacen de comer, les daban la ropa, les todo. O sea, es una situación de sobreatenderlos que incluso ellos me dicen, oye, es que yo necesitaría que me dé la chance de extrañarla. Claro, sí, yo creo que es muy enfermizo el hecho de querer estar con tu pareja todo el tiempo. Al principio se entiende, pero las personas que yo creo quieran vivir en realidad una situación, una relación sana de pareja, hay que permitirte tener tu espacio para los amigos, hay que permitirte tener un espacio para un hobby y un hobby tú solo. Aparte de tener tus momentos con pareja, es ir al fútbol, ir a tomarte el HB con los amigos, ustedes chicas, ir a tomarse el cafecito o igual una copa con las amigas, pero el estar todo el tiempo, llega un momento en el que te aburres, ¿no? Y en que dejas de construir cosas también para poder conversarse y tener que compartirse, pero aquí la parte es... Claro, eso es muy importante. O sea, si estás todo el tiempo junto, si están siempre juntos, ¿de qué van a platicar luego? Y luego se aburren, ¿no? Entonces, como, quédate que platico lo que te dije por teléfono cuando venía de camino del trabajo para acá, pues ya te lo acabo de decir. Y la otra parte también, y lo decías tú, bien importante, Jessy, cuando los seres humanos tenemos esta como necesidad de la caza, de la incertidumbre, y entonces saber que siempre te voy a encontrar a la misma hora en el mismo lugar, pues ya empiezas a ser como el florero en la esquina de la casa que ya a lo mejor lo viste los primeros tres días, pero después de tenerlo cinco años ahí, ni te vuelves a acordar que existe ese florero. Y aquí es donde tienen que poner producción la canción de Yuri detrás de mi ventana, ¿no? Donde te conviertes en un objeto más dentro de la casa, cuidado, ¿no? Sí, y es que esa canción a mí, la verdad es que me encanta, y bueno, son de las pocas canciones que yo así canto con una pasión desgarradora. Es que solamente imaginarme en el caso de esas mujeres, y quiero decirles lo siguiente, es el caso de la gran mayoría de las mujeres que atiendo en terapia. O sea, llegamos a convertirnos, de ponernos en ese lugar donde precisamente el dar todo llega también muchas veces a llevar al extremo de que no lo valoren, y entonces vayan y busquen algo que pueda ser más difícil o más llamativo. Y ojo, no siempre es mejor, porque hay muchos hombres que aceptan que la persona con la que son infieles ni era mejor, no sé, en cuerpo, en figura, en forma de ser, pero no estaba, ¿no? Esta parte como de es algo nuevo, es algo que descubro. Entonces también hay una tarea ahí de tratar de reconstruirte, de ser diferente, de otorgar alguna frescura, o sea, ¿no? Para que te den ganas de verlo. Sí, definitivamente, hay que estar al día en las relaciones de pareja, y pues que no se preocupen, que no estén con la preocupación de que es mi culpa, ¿no? Porque siempre, tanto el hombre como la mujer, o en cuestiones de pareja del mismo sexo, uno y el otro, los dos, siempre tienen por ahí algún detallito que solucionar, ¿no? Así es, pero también hay otro tipo de mujeres que son como muy mandonas. ¿Qué tal con estas? Ay, no. ¿Esa no? No, 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 jamás en la vida. Pero a ver, pero platícame, Jessy, yo tengo una duda, pero es que como que sí les gustan. Yo te puedo decir que la mayoría de las mujeres que tengo en consulta son así, o sea, como mamá. Como dice el dicho, siempre hay un roto para un descosido, pero si me preguntas a mí directamente, no, no, no aplica, no aplica. El hecho de que te vean como su trabajador, como su peón o como su esclavo, y que debes de estar dispuesto en todo momento para todos sus caprichos y sus deseos. O sea, no son para eso los novios. Y ni siquiera es, oye, mi amor, puedes, no, es gordo como va, y te truenan el dedo. O sea, no, ¿qué pasó? Espérame tantito. Tampoco no es así. No, es que no somos animales. ¿Eso no es sexy? Perdón. Estás destruyendo mis fantasías. Mira, un ratito, un ratito a lo mejor en algún rol que quieras manejar en la cama, de volteate que te voy a nalguear. A lo mejor sí, pero ya tener una relación de pareja donde todo el tiempo te estén mandando y te estén tratando como una persona inferior a ellas, no. O sea, ¿dónde está la equidad de género? ¿Dónde está el equilibrio? Claro. Si en una pareja no hay equilibrio, las cosas no van a funcionar. Y es divertido vivir en busca del equilibrio. Es divertido. Que lo decías tú, no. O sea, de repente sí puede ser una situación o un campo o un área de todo este mundo que compartimos tú y yo en el que yo sea la que mande. Y va a haber otra área en la que tú seas el que mande. Entonces, no nos peleemos con la situación de que a lo mejor tener mucho control o ser mandón está incorrecto. Hay espacios en los que puede ser. El problema está en cuando quieres transgredir e invadir toda el área y cuando anulas la individualidad de la otra persona. Eso definitivamente, digo, y yo siempre les digo en consulta, así como tú le oías a tu mamá cuando eras adolescente y decías, pelo y me voy al cuarto la primera que puedo, pues no te extrañes que tu pareja está haciendo exactamente lo mismo que tú si te has convertido en su mamá, ¿no? Digo. Sí, hay relaciones a lo mejor donde sí embona o si es bueno que ella tome las decisiones porque a lo mejor él es muy inseguro. Y si se pone a esperar al marido a que arregle algún detallito de la puerta o a que arregle el automóvil y ella no se pone ruda, pues nunca va a suceder aquello, ¿no? Pero fíjate esa parte, así empiezan. Pero también creo que luego los hombres les da la comodidad de decir, pues me espero. Total, ya sé que todavía no me grita al nivel que me tiene que gritar, ¿no? O sea, todavía no está enojada. Me espero a que esté enojada. Entonces, luego entran en esta dinámica que a veces, como dices tú, les funciona muy bien y otras veces los lleva a buscar otras situaciones diferentes y luego, bueno, viene el problema. Entonces, cálíbrale ahí. Finalmente creo que en algo que hemos coincidido a lo largo del programa es que no siempre, porque también hay otra parte. ¿Qué decimos de las mujeres muy groseras hoy? O sea, esas que, como lo decías tú, tienden a estar minimizando y humillando al hombre. Sí. También eso es importante. Sí, también sucede y con esto de las mujeres groseras y con esto de las mujeres mandonas, hay un cuentito, no sé si lo alcance a desarrollar aquí en tu programa. ¿Alcanzó? Sí, sí. Sí, ya repito, yo creo que es un minutito. De repente llega el hombre del trabajo, ¿no? Y le dice la mujer, oye, gordo, fíjate que pues la llave de la cocina está agoteando. ¿Cuándo la arreglas? Y se le queda viendo el marido así con cara de... Dice, ¿qué me viste cara de plomero? ¿Qué? Le dice, ubícate. Le dice, ay, gordo, 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 ¿qué quieres, hombre? Dice, es que pues mira, ay, la puerta de los niños re chino, hombre. ¿No tendrás por ahí un aceitito que le pongas? ¿Qué? O sea, ¿qué me viste cara de carpintero, cerrajero? Soy tu marido, hombre. Soy ingeniero en sistemas, ubícate. Ay, bueno. Le dice, oye, gordo, dice, pues fíjate que mi carro no le he podido mover porque no le has pasado corriente. Dice, pues que me viste cara de mecánico, ¿qué? Ubícate. Y ya, se acuesta y al otro día llega, se quiere lavar una manzana y se da cuenta de que la llave de lavaplatos, pues ya no gotea. Dice, ah, caray. Dice, pues yo creo que mi mujer se aventó y le removió los empaques. Dice, falta que haya arreglado la puerta del cuarto de los niños. Sube, la mueve. Ya no rechina. Dice mi mujer, mírala, qué buena para hacer las tareas del hogar. Y dice, ya no más falta que le haya pasado corriente al carro. Pues yo creo que, pues, algún vecino le ayudó. Y llega y prende el carro como motor de automóvil último modelo. Dice, mira. Y en eso aparece la mujer, ¿no? En bata. Y le dice, oye, mi amor, dice, ¿tú arreglaste? No, 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 espérate. Dice, vino el vecino y pasó a saludar y pues vio que la llave goteaba y me dijo que sí me ayudaba. Y pues yo le dije que sí. De paso, pues arregló la puerta de los niños y pues me pasó corriente al carro. Ah, me dice, ¿cuánto te cobró? No, me dice, me dio dos opciones. Me dice, oiga, vecina, pues fíjese que va a ser cumpleaños de mi esposa. Dice, tiene dos opciones para pagarme. Me cocina un pastel para mi mujer y me lo decora así bien bonito con su nombre o engañamos a su marido. Y me dice, claro que le hiciste el pastel, mi amor. Dice, ¿qué me viste cara de cocinero? ¿Qué? Ubícate. ¿No? Entonces, situaciones así de repente en la pareja, ¿no? Claro, y es que es en serio, o sea, vamos perdiendo las capacidades y la forma de pedir las cosas. Y bueno, no nos extrañe que nos lleguen con ese tipo de sorpresas. Para evitarlo, te sugiero que te mantengas en sintonía, que ya regresamos. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias!